Para mí fue importante porque las chicas me ayudaron un montón. Es más, hubo un tiempo en el que por ahí yo no iba de los encuentros porque me da vergüenza. Después vi que eran muchas chicas, ya entré en confianza, me empezó a gustar. Y también me ayudaron en la parte de la beca. Hubo un tiempo que mi nena empezó el jardín en el barrio. Y después, bueno, con eso la pandemia no pude ir más. Y ahora, bueno, ya terminé. Pero me ayudaron un montón ellas. Gina también, después cuando me asignaron, cuando no íbamos a la escuela que me asignaron eso, también fue un sostén porque yo estaba re perdida, por decirlo así. Y me ayudó un montón con las materias. Yo ahora estoy haciendo peluquería. Termino el curso y quiero hacer eso porque todavía no tenía ninguna carrera en mente. Pero ojalá, si se me da algo para estudiar. Nos reunimos en este espacio para reconocer el esfuerzo acompañado que hicieron durante el año 2021 14 estudiantes acompañadas por el CEILA Igual. Estas estudiantes, que son mamás, terminaron de cursar su quinto año y están próximas, algunas les quedan algún par de materias que rendir, para tener su título secundario. Este programa CEILA Igual, en días como hoy, realmente sirve para reconfirmar que es una política con perspectiva de género y que el esfuerzo, los recursos, tanto materiales como profesionales que ponemos en este acompañamiento valen la pena. Las chicas ingresan al programa derivadas por las escuelas secundarias de la ciudad y reciben el beneficio de una beca, de un cupo en el jardín de infantes municipal, o bien talleres en los que se tratan temáticas que apuntan a potenciar sus proyectos de vida como mujeres, como profesionales, como estudiantes de un nivel superior, que apuntan también a la crianza, a la salud propia y de su hijo, a las relaciones que tienen con su entorno, con su familia de origen, con sus parejas. Y con todo ese acompañamiento avanzamos. El programa creció muchísimo, son 60 chicas que acompañamos este año y a la par de eso creció el equipo, se armó un equipo de tutores académicos y de profesores que acompañan también el día a día en la escuela, en la presentación de trabajos, en todos los requerimientos de estudio. Y bueno, quisimos reunirlas después de estos tiempos de pandemia, en donde se virtualizó mucho nuestro vínculo con ellas, para darles ese empujoncito final y agradecerles el esfuerzo y decirles que acá estamos, como estuvimos todos estos últimos tres años, para que ellas puedan llegar a esta meta, que en realidad es el piso con el que van a generar su proyecto de hoy en día, un estudio, un trabajo, lo que se viene en sus vidas. Pero quisimos estar ahí para que tengan la seguridad de que ese título secundario lo tienen en casa y les va a abrir muchas puertas. Gracias.